bien chicas esta es la forma en que quedó nuestro cuello ya que está la redondeado yo cerré esta parte de aquí del hombro para que podamos hacer el cuello en una sola exhibición de sin montar tantos puntos primero adelante luego atrás y así queda mucho mejor también puse aquí esta marquita porque es donde termina la parte del cuello y aquí es la parte del hombro que vamos a unir con el delantero bien les voy a enseñar cómo sacar los puntos para hacer nuestro cuello aquí tengo aproveché esta hebrita no la corte para poder utilizarla y tener menos hebras que esconder aquí tenemos nuestro primer punto que es la parte de la orilla que vamos a ir utilizando tenemos uno ustedes observan aquí está la otra cadenita vamos a meter aquí nuestra aguja aquí tenemos el segundo aquí por ejemplo esta cadenita está muy larga si tomo solamente un solo punto aquí ya va a quedar muy reducido entonces de aquí puedo sacar 2 como lo hago primero tomo el de abajo y después tomo el punto de enfrente punto de aquí y aquí ya nos da una mejor consistencia del tejido yo les recomiendo que no saquen dos puntos en todos nos saquen dos puntos en uno para que no les quede muy aguado cuando vean como en este caso que está un poquito largo ahí si pueden sacar dos para que tampoco les quede fruncido el tejido aquí por ejemplo sacamos solamente un punto aquí tenemos otro punto aquí si podemos sacar dos este está muy largo entonces dejemos este punto de atrás y después el de enfrente para que no se vean chicos es feos continuamos aquí tenemos otro punto aquí tenemos un punto más y así vamos a ir sacando nuestros puntos hasta que lleguemos al todo alrededor hasta la parte donde está la marquita una vez que saquemos los puntos vamos a tejer punto resorte así como hicimos en la parte de abajo que es un derecho un revés un derecho un revés solamente por tres vueltas si ustedes consideran que está muy ancho tres vueltas pueden hacerle solamente dos o si quieren hacerle un cuello mucho más ancho pueden tejer más vueltas aquí también va a ser a gusto de ustedes yo voy a tejer dos vueltas voy a ver cómo me queda y si no queda muy ancho el cuello entonces lo dejo así si no puedo tejer nada más dos para que quede más bonito y mejor pulido nuestro tejido ok chicas nos vemos en un ratito a trabajar miren qué bonito se ve el cuello chicas así les debió haber quedado yo ya corté mi hebra un poco larga para poder cerrarlo y les voy a enseñar de qué manera lo voy a hacer aquí tengo ya mi aguja lanera con el estambre y vamos a ir aquí a la esquinita y jalamos de esta forma y yo lo hago en zig zag tomo el primer puntito que tenemos aquí y el segundo que está aquí abajo jalo y ajusto ok ahora vamos en la siguiente parte vamos a tomar el de encima el del costado y jalo de esta forma vamos a esta parte de aquí y este que tenemos de este lado jalo va cerrando lo mismo ahora del otro lado jalo sin estirar demasiado para que no se frunza vamos nada más acomodando y así vamos a cerrar hasta que lleguemos en la parte de aquí de o del de terminar de cerrar nuestro hombro de la misma forma 1 el otro luego del otro lado en zig zag y así va a quedar cerrado nuestro hombro también y hacemos un nudito mis niñas vamos a trabajar ahora con nuestras mangas y para ello yo monté la cantidad de 18 puntos aquí tengo 18 puntos para el resorte tejí 5 vueltas una dos tres cuatro cinco y en la primera vuelta con la que voy a empezar el jersey que es este derecho de un lado y revés del otro voy a aumentar un punto de cada lado y así sucesivamente cada seis vueltas voy a aumentar un punto de cada lado yo me ayudo mucho con este cuenta vueltas porque es muy fácil aquí por ejemplo aumento cuento seis vueltas ya sé que en la vuelta número 6 voy a aumentar otra vez un punto de cada lado así lo vamos a continuar haciendo hasta que lleguemos a la vuelta número 30 yo la marque con estos seguritos o marcadores para que no me pierda hasta que lleguemos a la vuelta número 30 tendremos entonces 30 puntos ok muy bien chicas a partir de aquí de estos 30 puntos vamos a tejer 16 vueltas más contamos este la vuelta 34 vueltas más del mismo color azul y en la vuelta número 16 contando a partir de aquí de este segurito en la vuelta número 16 vamos a realizar la sisa de la misma forma que hicimos la sisa en nuestros delante en nuestra espalda y en nuestro delantero vamos a este a cerrar tres puntos luego dos luego uno y de aquí vamos a ir comiéndonos un punto hasta que lleguemos aquí a tener cuatro puntos los cerramos todos juntos esta manga yo la hice en color azul y en este precioso color que es un azul claro el número 203 la otra manga voy a hacer exactamente igual hasta aquí en el tono azul pero a partir de este de este cambio de color va a ser en tono gris este color es el único que va a cambiar una manga va a ser en tono azul claro y la otra manga va a ser en este tono gris en este caso estamos trabajando el tono número 182 la verdad es que está muy fácil chicas la explicación por eso quise realizar una manga para que ustedes vieran cómo va de qué manera la hago y bueno una vez terminada la vamos a coser a nuestro suéter y en un momento más vemos cómo quedó terminada les parece muy bien mis niñas vamos a trabajar chicas chicas listas para comenzar el gorro miren yo ya tengo aquí montados mis puntos que voy a utilizar para trabajar en él y bueno monte la cantidad de 40 puntos hice cuatro vueltas en punto resorte 1 2 3 4 vueltas que es un derecho un revés un derecho un revés esa puntada ustedes ya la conocen y les voy a comentar que en esta ocasión yo voy a empezar la transferencia de mis colores porque vamos a realizar el mismo triángulo que hicieron en su suéter en la parte de delantera y espalda pero lo vamos a hacer aquí en el gorro si yo hago cinco vueltas el resorte esto ya va a quedar muy ancho entonces por eso es que decidí comenzarlo por la parte del revés como sabemos cuál es el revés y el derecho aquí les voy a dar ese tipo miren cuando montamos los puntos esta parte de aquí si está en trencita quiere decir que este es nuestro delante bueno mejor dicho nuestro derecho no delantero el derecho el revés chan cachachan miren qué diferencia se marcan aquí unos chinitos si nosotros usamos esta parte como la parte de enfrente como delantero se van a notar estos chinitos no se ven mal a lo mejor habrá quien les guste y lo pueden usar así pero siempre las trencitas esta forma se ve mucho mejor y muy coqueta bien que vamos a hacer yo ya anudé aquí mi estambre y vamos a tejer 10 puntos en el color que ustedes elijan porque acuérdense que tenemos los dos colores tenemos el gris y tenemos el azul claro entonces bueno yo elegí en esta ocasión el gris voy a tejer 10 puntos en color gris 20 puntos en este mismo color azul y voy a terminar tejiendo 10 puntos en color azul claro que sería este otro son los que estamos usando esto lo voy a hacer en punto de revés porque recuerden que yo voy a comenzar por este lado vamos a hacer todo revés 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 10 10 revés en en gris 20 revés en azul rey y 10 revés en azul claro y ahorita aquí nos vemos así es como está quedando nuestro gorro chicas miren la transferencia de color de la misma forma como hicimos en nuestro suéter y yo quiero mostrarles que aquí he tenido ya la este tejida la cantidad de 20 centímetros esto va a ser dependiendo el tamaño del gorro que ustedes quieran algunos les gustan los gorros un poquito grandes que cuelguen hacia atrás a otros más les gustan los gorros que les queden pegaditos esta es una un tamaño estándar para caballero así que bueno yo dejé 20 centímetros ustedes pueden dejar 22 23 centímetros como a ustedes les agrada a partir de aquí vamos a comenzar con las disminuciones en esta primera vuelta vamos a hacer lo siguiente voy a tejer 3 puntos 1 2 3 y aquí realizo 3 puntos juntos tejí 3 puntos juntos ahora voy a tejer 1 2 3 4 y 5 derechos vamos a continuar igual con las transferencias chicas eso no se va no lo vamos a dejar de hacer y volvemos a hacer 3 puntos juntos seguimos igual tejimos tejemos 5 puntos de derecho 3 puntos 5 de derecho 3 puntos hasta terminar la vuelta terminando la vuelta vamos a tejer de manera normal del otro lado como se nos presentan los puntos que es del lado del revés recordando que aquí seguimos trabajando con nuestra transferencia regresando de mi vuelta de revés ahora vamos a hacer la siguiente disminución miren aquí hicimos la disminución anterior así que vamos a tejer 2 puntos de derecho tejemos 1 2 y aquí mismo donde hicimos la disminución vamos a realizar la otra la siguiente hacemos exactamente igual 3 puntos juntos aquí vamos a tejer 3 ser derechos 1 2 y aquí tenemos la disminución de la de la vuelta anterior tejemos 3 juntos para que nos quede en el mismo lugar y así vamos a terminar la vuelta 3 derechos 3 juntos 3 derechos 3 juntos y regresamos otra vez de revés regresé con mi vuelta de revés chicas y ahora vamos a realizar la siguiente disminución aquí tenemos un indicado está muy fácil luego luego vemos en qué parte vamos a disminuir así que vamos a tejer un punto de derecho tres puntos juntos nuevamente un punto de derecho tres puntos juntos así hasta finalizar nuestra vuelta y regresamos de revés bien chicas regresando de nuestra vuelta de revés vamos a cortar nuestra hebra un poco larguita ensartamos nuestra aguja y vamos a juntar todos nuestros puntos de esta manera es más fácil que estar cerrando y luego sacar los puntos así nos quedan juntitos de una sola vez vamos a juntar así todos nuestros puntos para que nos quede aquí esta forma y entonces vamos a hacer un nudo en esta parte de aquí yo hago los nudos de esta forma una aguja a lo y vuelvo a meterla para que quede bien hechecito el nudo y así no hay manera de que se salga ahora vamos a cerrar nuestra gorra obviamente cortamos las hebras que nos sobraron en este caso aquí termine con esta hebra la voy a cortar y las vamos a esconder posteriormente con nuestra misma aguja lanera voy a cerrar mi gorro todo hasta abajo y realizamos la pomponera la colocamos aquí en la parte de arriba y entonces nuestro gorro va a quedar listo para usarse listo miren que precioso se ve nuestro gorro chicas bien marcado el triángulo igual que nuestro suéter y este pompón precioso elaborado con los tres colores yo lo hice con una pomponera y ustedes bueno pueden hacerlo con con lo que ustedes tengan con lo que gusten con algún cartón con hay muchas maneras de hacer un pompón y la verdad es que es muy sencillo miren la forma de atrás aquí no tenemos marcado nuestro triángulo pero estamos utilizando la misma combinación de colores como en nuestro suéter chicas chicas hemos llegado al final de nuestro video miren que precioso se ve este gorro realizado con nuestro estambre Alice Megafil haciendo esa transferencia de colores así como lo hicimos en nuestro suéter la verdad es que se ve divino muy fácil de hacer idóneo para esta temporada otoño invierno así que espero que hayan disfrutado de la elaboración si les agradó el video regalenme un like y recuerden suscribirse al canal y yo también quiero recordarles que en esta hambre es Karina podemos encontrar todo el material que necesitemos para la realización de nuestras prendas gracias chicas nos estamos viendo la próxima bye bye chicas 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 ch